Palabras de Rafael Dudamel y Teófilo Gutiérrez en la rueda de prensa previo al partido de la ida de la final de la Copa de la Liga Betplay Convocados de Rafael Dudamel para enfrentar al Tolima por la ida de la final de la Liga Betplay Hola, sean bienvenidos a esta de Porcalinius Bueno, estas fueron las palabras de Rafael Dudamel en la conferencia de prensa Dice así, siento una gran envidia en mis jugadores porque quisiera estar en la cancha como ellos Sé que mañana vamos a vivir una fiesta hermosa como la del 98 Con las palabras de Teó Me he rodeado de gente ganadora, eso hace que el nivel de 1 suba Tengo el deseo de ganar esta liga Y vamos camino hacia ella No hay duda de que eso va a dejar la vida en cada partido Y en esta final, aún más Pues bueno gente, las palabras pues en resumido Lo que dijo Teó, capital del partido de Cali Y Rafael Dudamel Pues Rafael Dudamel hizo como énfasis en que Pues porque él vivió en el 98, lo cambió con el Cali Su campeón de la Libertadores Y pues dice que quiero volver a ver A vivir lo que vivió él en su época en el 98 como jugador Ahora lo subiendo como entrenador Y pues Teó Gutiérrez, jugador que prácticamente pues los equipos grandes lo rechazaron al principio del semestre Pero el Cali dijo, tranquilo, nosotros lo acogemos Y mírenlo hoy en día Puede ser el capitán y va a levantar un título para el Deportivo Cali Tenemos Guillermo Amores, Humberto Acevedo, Kevin Velasco, Darwin Andrade, Juan José Tello, José Marsiglia, Jorge Arias, Hernán Menos, José Caldera, Juan Camilangulo, Juan Esteban Franco, Joan Valencia, Carlos Robles, Andrés Colorado, Andrés Valando, Harold Preciado, Daniel Luna, Duan Mina, Teo Gutiérrez, Michael Ortega, Johan Vázquez, Andrés Arroyo, Ángelo Díguez, Roger Murillo y Oscar Segura Este es el equipo de convocados que va a jugar contra el Tolima hoy a las 6 de la tarde por la final de la ida de la Liga Pet Play Esperemos que el Cali se haga un resultado muy favorable para que no esté complicándose la vida en Ibagué el próximo miércoles Y pueda levantar un nuevo título y por qué no nosotros celebrar Navidad la décima estrella del Deportivo Cali Y bueno gente con esto concluimos noticias del día de hoy No olvides como siempre regalame un like, comentario, suscripción, mis redes sociales, los links acaban en la parte de abajo en la descripción de este video No olvides como siempre a la campanita para que Youtube te notifique cuando yo esté subiendo un video nuevo como este Yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión Adiós El informe de Deportali News Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali ¡Suscríbete al canal!